Informática Español, vieron esta nueva clase en un video. Les traigo una herramienta excelente para ustedes, docentes o estudiantes. Este es el utilizo para hacer pruebas de diagnóstico, exámenes, cuestionarios, encuestas, yuidea. Se puede adaptar para muchísimas situaciones educativas. Les muestro un poquito cómo es, por si no lo conoces. Luego así le aparece a los estudiantes. Y el maestro, aquí van los nombres de los estudiantes, los que van contestando. Aparecen las preguntas. Y la verdad que es muy dinámico, muy entretenido. En este link vas a crear la cuenta. Puedes entrar con tu cuenta de Google, de Microsoft, o algún correo institucional. En otro video les enseño cómo crear una cuenta, pero es muy sencillo. Aquí la interfaz principal te va a aparecer así. Yo entro con un correo institucional, pero es lo mismo si entras con un correo de Google. Le das aquí al lado izquierdo, parte superior le das donde dice crear. Le das crear y te va a decir que vas a enseñar hoy. Aquí puedes poner cualquiera de las que tú quieras. No hay problema. Te aparecen varias opciones de otros usuarios que han hecho este tipo de temas. Es muy importante. Aquí puedes que haya preguntas. Le damos aquí nuevamente en dice crear. Vas a poner el nombre del cuestionario. Es un ejemplo de examen de diagnóstico porque va a ser el nombre del cuestionario, debe ser el nombre de la materia o el nombre del tema. Y aquí eliges cualquiera de estos. Le das y empieza ya a hacerlo de crear nuevas preguntas. Puedes buscar también desde tu biblioteca. Por ejemplo, busca psicología educativa, que es el tema que voy a hacer el examen. Y ya tú aquí pones cualquiera de tus usuarios. Aquí ya te vienen preguntas hechas. Tú las puedes agregar. Puedes agregar esa pregunta. Puedes buscar otro también. Incluso es decir, para estudiar. Sí, recomiendo de repente utilizar estas preguntas. Cuando quieres un repaso general o algo. Pero por ejemplo, para exámenes de diagnóstico, para exámenes de algún parcial o de alguna asignatura. Estaban en finales. Te recomiendo que tú los realices con los temas, autores, conceptos que vistes en clase. Aquí tú ya escoges si es opción múltiple. Si es abierto. Vamos a poner una opción múltiple. Aquí es un ejemplo de pregunta de opción múltiple. ¿Cómo seleccionas la correcta? Aquí la vas a marcar de verde. Si esta es la correcta, marcas así. O si es esta, ya la marcas. También puede tener más de una opción correcta. Y ya tú seleccionas varias de las penderas que sea. Acá abajo tú le pones cuánto tiempo tienen para contestarlo. Un minuto. ¿Sí? Y ya que la tengas, le das en guardar. Puedes agregar también una respuesta breve. Pregunta. Ya esa de aquí tú le pones ya. Uno, dos minutos o tres. Lo consideres. Tenemos opciones también de rellenar. Por ejemplo, así debe de quedar. Pueden agregar preguntas también con audio. Pueden agregar un dibujo. Diapositivas. Y bueno, ahí puede ser evolución muy dinámica. ¿Cómo vemos lo que llevamos? La visualización. Le damos acá arriba donde dice avance. Y nos aparece aquí. ¿Verdad? Vamos dándole las siguientes preguntas. Y ya tú contestas la respuesta breve. Y aquí es A. Se la tuvo el término conductismo. Y ya se coloca la respuesta porque es de relleno. Ya que lo tengas, supongamos que ya son todas las preguntas. Te recomiendo mínimo 10 preguntas en un diagnóstico. Unas 20. En un examen. Puedes poner una imagen para guardar una imagen referente a la asignatura. El idioma hay que poner español, lo que te corresponda. El grado aquí, pues, lo puedes dejar como tú gustes. Yo le pongo universitario. Pero puede ser cualquiera de los grados. Los grados están puestos en la comparativa del sistema educativo estadounidense. Ya que lo tengas, y aquí te aparece. Vamos a suponer que ya la quieres pasar. Le vas a dar aquí un diseño. Es una prueba en vivo. Puede ser clásico. Puede ser que tú lo estés dirigiendo. Que todos lo vayan haciendo juntos. Te recomiendo que el clásico. Dale aquí nuevamente donde sea clásico. O si es un examen, como tú gustes. Yo te recomiendo este clásico. En otro video vemos las diferentes características. Este es el link que le vas a pasar. Para cuando no tienen cuenta. Y pueden también pasarles el código. Para el código le vas a dar un diseño. Como es que no le va a dar el alumno. Va a poner el código. Y le va a dar empezar. Y él ya le va a aparecer esperando que la anfitrón. Aquí te va a aparecer a ti. Este es el interfaz que le aparece al maestro. O el que hizo el examen. Aquí le van apareciendo los alumnos. Y ya le va a dar iniciar. Cuando ya todo estén listos. Va a aparecer el conteo. Como vimos al inicio. Y así le aparece al estudiante. Ya que haya pasado el tiempo. Pues le vas a dar. Verás que sí. Y en otro video veremos. Como poner otro tipo de pruebas. Al ritmo del instructor. La versión examen. Como rescatar preguntas de los bancos. De preguntas o de autos usuarios. Y vemos cuestiones más avanzadas. Esto fue lo más básico del Quisis. Que estén de lo mejor. Saludos a tu maestro de informática de español. Ánimo. Y hasta el próximo video. Aprovechen esta herramienta de Quisis. Entre otras más. Que hay. Estas que estuvieron muy famosas. Durante la educación virtual. En línea. En estas modalidades. Por la pandemia. Pues estas plataformas. Como le digo yo. Mis estudiantes. Llegaron para quedarse. Verdad. Y sirven de herramientas. Sino para ser la clase más dinámica. Para interactuar. Para aprovechar todas esas TIC. Todas esas herramientas de tecnología educativa. En pro de la educación. Saludos. Y hasta la próxima. Saludos.